La industria pesquera siempre ha sido muy importante para los islandeses. Es uno de los pilares básicos de la economía y es parte de su cultura e historia nacional. Por ello, se puede afirmar que la marinería forma parte de la identidad de cada islandés. Algunos de los caladeros más ricos del Atlántico Norte se hallan en Islandia. Corrientes frías y cálidas se encuentran alrededor de la isla, generando así las condiciones idóneas para la reproducción de especies. La pesca ha sido un elemento vital en la dieta de los islandeses a través de los siglos y durante mucho tiempo ha supuesto el principal producto de exportación del país. Hoy los productos del mar son una parte fundamental de las exportaciones, ya que suponen su 40%, siendo el bacalao la especie más exportada. Generación tras generación, los islandeses han construido empresas muy competitivas dentro del sector pesquero que han sacado provecho tanto a los años de experiencia como al desarrollo tecnológico y del conocimiento. La innovación constante ha jugado un papel clave en las exportaciones, unido al aprovechamiento óptimo del pescado durante su procesado. El objetivo ha sido maximizar las capturas desarrollando métodos para procesar el pescado sin desperdiciar subproductos como las proteínas o los ácidos grasos. Los productos del mar son una mercancía muy delicada. Tratando las capturas adecuadamente, la frescura se conserva desde que el pez se pesca hasta que llega a los mercados. El uso sostenible de los recursos del océano es una necesidad natural que los islandeses cumplen a través de su gestión de la pesca responsable y la protección del ecosistema, garantizando así el futuro desarrollo de los recursos marinos. La investigación científica sobre el volumen del número de especies y los caladeros es la base de las decisiones tanto de la gestión como de las cuotas de pesca. La pesca está estrictamente regulada para decidir en qué momento se debe capturar cada especie, cuál es su volumen y cuál su cuota, así como qué tipo de embarcación y técnica de pesca se debe usar. Los desarrollos tecnológicos de la industria, unidos con la experiencia y el conocimiento del sector, hacen que las embarcaciones encuentren los mejores caladeros, cumpliendo con las exigencias legales y las demandas del mercado. La gestión de la pesca responsable es una importante herramienta de marketing para el sector pesquero, una herramienta que permite a la industria abastecer a sus clientes de productos del mar saludables, no sólo hoy, sino también mañana y los años futuros. Y conlleva implícita la promesa de respetar la naturaleza para mantener el desarrollo de las especies. La industria pesquera islandesa ha desarrollado el programa de pesca responsable en Islandia para promover tanto el origen islandés de los productos del mar como la buena gestión de la pesca en aguas islandesas. El logotipo de origen de productos islandeses y el certificado de pesca responsable es una herramienta de marketing que facilita tanto a productores como a distribuidores la oportunidad de mostrar su iniciativa en un mercado que exige el uso sostenible de los recursos del mar. El certificado de pesca islandesa se basa en las normas de una tercera parte independiente y se demuestra con total transparencia que en Islandia la pesca y su gestión se hace de forma responsable y es públicamente reconocida. El programa de certificación de la FAO está basado en los estándares de etiquetaje y de los certificados de pesca de especies salvajes. Los documentos de la FAO son los más reconocidos a nivel internacional y sirven como guías de armonización en la gestión de la pesca. La certificación servirá para que los productos del mar islandeses ganen mayor acceso a los mercados importantes. Hay un mensaje que el programa de pesca responsable de Islandia busca transmitir. El uso sostenible de los recursos marinos es en beneficio de las generaciones futuras.